Fíjate, Vicente, y bueno, yo tengo un punto de vista muy claro. Primero, son 30 puntos porcentuales, que es bien diferente al 30%. Es un bonche, es un mundo, pero olvídate eso. Primero, supongamos sin conceder que vino un grupo cubano, que es parte, dice Pepe Bien, de la fantasía de quién sabe quién. Las elecciones la operaron internamente un grupo que todavía fue impuesto por quién? Por Lorenzo Córdoba Vianelo. Sí, ahí tira su primer argumento. Sí, pero es el segundo. Sí, quizá cuando Xochitl reconoce el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo en la madrugada del día tres, la dejan sola un rato. Pero lo que viene después, lo que viene después es parte de la teoría de conspiración que vienen manejando ellos en toda la campaña. Es decir, hay un plan muy articulado y ese plan articulado incluye incluye la salida de Xochitl Galvez a decir que reconoce primero, perdón, primero que que tenían tres encuestas. Que nunca mostraron. Secundada por Taboada, que también tenía tres encuestas. Después reconocen el triunfo, pero después pasa lo que está pasando. Lo que está pasando que es que los grupos que están atrás de Xochitl Galvez Ruiz están inconformes y esto nos da la idea de que hay grupos de extrema derecha. Siempre dijimos que había no solo grupos conservadores, sino de extrema derecha violentos, revanchistas, inconformes, que no entienden lo que está pasando, que no que no han tenido una lectura muy clara. Treinta y tres millones, más de treinta y tres millones de votos. Es un bonche más de treinta puntos porcentuales que le sacan. Es que no entienden todavía aquel pueblo agraviado y golpeado por una derecha clasista y esa derecha viene por toda la revancha. Es decir, no entienden que su soberbia, su su clasismo, su racismo, que se la pasó insultando a este pueblo, sembrando odio, buscando por todos lados meter en miedo. No, pero esos grupos son de extrema derecha. No entienden todavía porque están buscando su voto oculto. Se mantuvieron semanas, semanas enteras, transmitiendo que había un voto oculto. Pero ese voto oculto es el voto de Morena. No lo entienden. No han dado una lectura, pero tampoco le dieron la lectura a todo el proceso electoral. ¿Por qué? Porque no les interesaba. Lo que les interesaba era sembrar miedo, sembrar pánico, meternos esas teorías del comunismo que nunca entendieron. Es decir, de pronto ellos se llegaron a creer sus mentiras. No solo Xochitl, tabuada la gente que está atrás en realidad de Claudio X. González. Ese es el punto. Hay personajes con mucho dinero en este país que están atrás de Claudio X. González y ellos están manejando esta nueva teoría del crimen organizado. Tú recuerdas como dos días antes de las votaciones, no recuerdo si fue el jueves o el viernes, la Coparmex emitió un comunicado y en ese comunicado advertía que solo había focos rojos en 0.69 por ciento de la totalidad de los lugares de votación. Sí, hasta la Coparmex ya reconoció el triunfo de Claudio X. González y Món Pardo, pero ellos no lo entienden. ¿Por qué? Porque no entienden que este país ha sido agraviado por años y esa gente que salió a votar. Les tenía guardado todo esto que hablaron por años, nos denostaron, nos minimizaron, nos llamaron lo que tú quieras, lo que tú quieras. Nos llamaron poseídos que seguíamos aún mes y guías. Pero nunca han querido ver su cara de clasismo, el odio de toda la derecha. Nunca han querido ver la desigualdad histórica, la rapiña, rapiña de políticos y magnates, que es a lo que quieren regresar. Viven en una burbuja y en esa burbuja no entienden lo que está pasando. Se les hace, se les hace mucho, 33 millones de votos. Dicen, hay muchas cosas que son sorpresa, pues porque estaban esperando estos votos ocultos que aparecen para apoyar a Claudia X. González y Món Pardo. Pero fíjense, nada más hay que ver las políticas sociales de este país. Hay que ver todo lo que se ha hecho en este gobierno. Esas personas que hoy están atrás de Xochitl nunca entendieron. Por ejemplo, el poder que tiene el salario mínimo. Nunca entendieron. Tenían a millones de trabajadores con salario mínimo. Se robaban, ¿por qué la palabra va? 600 mil millones de pesos al año son cuestiones fiscales que hoy llegan a los adultos mayores, a becas para jóvenes, estudiantes. No entienden todo eso para ellos. Para ellos eso es un robo que estamos haciendo nosotros o el gobierno para entregarnos. Yo, mira, alguna vez platiqué en un periódico que trabajaba. Hubo una junta financiera y el dueño decía este era una especie de regaño. Marenga que iba a perder dos millones de dólares. Yo me levanté y dije, señor, pero si ganó 10 millones. Y me dijo, sí, pero el año pasado gané 12. Estoy perdiendo dos millones. No, era decir, no entienden ellos esas cuestiones si no es en dinero. Y ahorita no entienden lo que pasó el 2 de junio. ¿Por qué salió tanta gente a votar por Claudia Shea y Mampardo cuando estaban esperando ellos esos votos para Xochitl, para Taboaxi? Hubo un autoengaño, un autoengaño apoyado por un grupo de encuestadoras que ya salieron a desmentirse. ¿Cuál es el dueño?